Desde Tribunales 1, el edificio está totalmente cerrado, recién estábamos viendo, porque hay abogados que todavía no se han enterado, que la actividad ha sido cancelada. El fallecimiento de una empleada del área de conciliación, por supuesto, ha determinado que el Tribunal Superior de Justicia haya concretado para hoy una jornada de duelo. Lo que sí me confirmaban es que el edificio está siendo nuevamente desinfectado. Y vamos a hablar del tema con el Secretario General del Gremio de Judiciales, Federico Cortelletti. Federico, buen día. Hola, Julio. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, confirmado entonces que se vuelve a desinfectar el edificio del Tribunal de Justicia. Sí, así es. Pero esto ya estaba programado desde el martes pasado. El gremio solicitaba que se cerrara el edificio, se desinfectara no solo el juzgado de donde es nuestra compañera, que seguimos muy acongojados por el fallecimiento. Toda la comunidad judicial y solicitábamos que se desinfectara fuertemente. Se hizo una limpieza y desinfección el martes por la tarde y nosotros además pedíamos la intervención del COE. Esta desinfección está programada también desde el martes pasado. Bueno, siguen pidiendo que el COE se haga presente porque ustedes tienen conocimiento, ya de que algunos compañeros de trabajo que tenían contacto directo con esta empleada que falleció están contagiados. Exacto. Estamos pidiendo la intervención de la autoridad sanitaria porque entendemos que deben estudiarse los contactos estrechos, la circulación que pueda haber habido dentro de tribunales, que se estudie la posibilidad de propagación del virus entre más compañeros y compañeras, porque ya han dado positivo otros compañeros de trabajo, dos y quizás tres también. Se hablaba presumiblemente que de la jueza, ¿no? También se hablaba, no sé si se ha confirmado o no, pero son varios ya los confirmados en este juzgado y entendemos que eso es lo que debe hacer la autoridad sanitaria y son ellos los que deben decir, puede volverse con seguridad al trabajo, deben cerrarse un día, dos, una semana, lo que sea, y esto es lo que no estamos viendo de parte del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia dijo que con los protocolos parecía que todo marchaba y funcionaba bien. Bueno, lo que también tenemos que decir es que ya hace más de 15 días que venimos solicitando al Tribunal Superior de Justicia que cumpla tajantemente con los protocolos, porque sobre todo acá en este edificio hay varios incumplimientos en otros lugares, pero en este edificio había una gran circulación y recién ha tomado medidas entre ayer y antes de ayer para tratar de contener y cumplir algo que tiene que cumplir ya hace bastante tiempo desde que abrió el tribunal aquí en Capital. Por eso también hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo pidiéndole una inspección y al COE para que refuerce la cuestión del cumplimiento de los protocolos. Hay una gran circulación de gente, con turno, sin turno, abarrotamiento de barandillas, en notificadores. El protocolo habla de 90 personas y el día miércoles constatamos alrededor de 400 cerca del mediodía. Entonces, tomaron medidas, las tomaron tarde y lo que nosotros le decimos al Tribunal Superior de Justicia es que no vuelva a tomar medidas tardes, que haga intervenir a la autoridad sanitaria y que sea esta la que especifique cómo y cuándo se tiene que volver al trabajo y qué es seguro y qué no es seguro. Cortelletti, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Federico Cortelletti. Cerramos con esto, entonces, reiteramos a aquellas personas que se están llegando todavía a tribunales. Uno, que el edificio está totalmente cerrado. El ingreso, por supuesto, por calle Bolívar, está franqueado por la policía que argumenta que es jornada de duelo. Pero también nos han confirmado, obviamente, y lo dice también Federico Cortelletti, que continúan las tareas de desinfección.